Hola, buenos días. Desde el Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza iniciamos una jornada titulada Videojuegos, un pluriverso en el que todo el mundo cabe. Sí, sabemos que los videojuegos son un mundo donde todos los mundos pueden ser capaces de convivir con respeto y dignidad sin que ninguno viva a costa del otro. Por ello, pluriverso. Seas novato, aprendiz, experto, maestro. Vamos a empezar este encuentro. Podemos hacerlo de modo creativo, de modo cooperativo, de modo investigador, modo intercultural, para practicar idiomas además, modo entusiasta aventurero, modo participativo y siempre en modo supervivencia, recordando a Ucrania y demás países en guerra. Y por eso os he puesto este fotograma del videojuego del que luego hablaremos, Belchite, sobrevivir, 1936, y con el que quiero recordar el poder que puede tener la imagen y los videojuegos como elemento de convivencia, de reconciliación y de reconstrucción social. Vamos a hacer, pues, un viaje intergaláctico. Bueno, por lo menos vamos a mirar desde alto. Los que no queréis hacer el viaje o nos sintáis muy seguros para hacerlo intergaláctico, podéis ir simplemente subidos en hombros de gigantes y en hombros de gigantas, con los que experimentar cómo se une creación, juego, economía, investigación, ciencia, diversión. Podéis abrir las ventanas y las pantallas las personas que no se han acercado a ellos habitualmente, pero que los ven jugar en su familia o en su entorno. Por lo menos nos encanta que nos acompañéis, expertos jugadores, porque nos detendremos en islas con dilemas, en juegos poco publicitados y en algunos de los más premiados. Nos mostrarán partes escondidas, lo que no se ve a primera vista. Por el camino, obviamente, debatiremos sobre algunos de los estigmas que todavía arrastran, como que se trata de un divertimento peligrosamente adictivo y que genera conductas violentas en el usuario. Pero también es un viaje que cada persona hace consigo misma, con nuestros miedos y proyectos. Por ello, os invitamos a que cada uno tenga y elija su propio avatar o personaje a lo largo de este tiempo. Yo, Mari Carmen Gascón, coordinadora de esta jornada, he elegido ser alguien que entrena la mirada, que une los sueños de las anteriores generaciones con futuros que habrá que inventar. Id pensando el vuestro. Y desde este fantástico salón de actos del Centro Pignatelli, damos las gracias a los que presencialmente nos estáis acompañando. Muchas gracias. Gracias también a quienes nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube y a otras muchas personas que nos veréis cuando podáis. Quedará grabada cada intervención de manera independiente. Y superemos las dicotomías entre lo virtual y lo real. Estamos en la plaza, donde nos socializamos. Como veis, es una apretada jornada en la que deseamos ampliar el concepto de videojuego. Debatimos, sí, pero con información y experiencias. Y hablando de debate, vamos a recopilar algunas de las opiniones, bien recibidas a través del chat, que ya está activo, bien de los asistentes presenciales. Y con esos comentarios organizaremos un debate radiofónico dentro de unas semanas. Empieza. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.